Y nosotros seguimos hablando de América Latina y el Caribe. Precisamente en México, en Ciudad México, se está desarrollando la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Hemos venido acompañando este espacio justamente con exclusivas para Latidos y para Viallala TV. Ahora regresamos hasta la capital azteca. Ahí han existido diferentes presentaciones y vamos a tener detalles en exclusiva con uno de los invitados que llega desde Cuba, que es el país al que se rinde honores en esta edición. Y aquí en la 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, me encuentro un hombre que ha sido un experto, un veterano en estos lazos de intercambio, en lo que ha significado la Casa del Caribe desde su magisterio. Y me gustaría mucho saber, maestro, qué lo trae por estos caminos, cuánto intercambio real hoy se ha propiciado desde lo que ha sido la Casa del Caribe como epicentro. Bueno, en este caso, bueno, yo me encuentro acá en Ciudad México, invitado por el SECA, Centro de Estudio de la Cultura Africana, y entonces, bueno, se aprovechó la oportunidad que está 34 Feria Internacional del Libro, de Antropología e Historia, se le dedica a Cuba, y entonces, bueno, si hay un cubano por acá, que además es un estudioso de la cultura popular tradicional, esa cosa, bueno, que me dejó que invitarlo, fue una idea de Vergey, y entonces, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, y entonces ya yo, ya no solamente viene por el SECA, viene también con esa responsabilidad. Y entonces aquí estoy, porque realmente la Casa del Caribe abrió un nuevo panorama para la cultura cubana de su fundación, y yo diría que el Festival del Caribe, ¿no? Porque en realidad estamos ante un fenómeno que es suigénero, no es una institución que hizo un festival, sino un festival que hizo una institución, y se creó gracias al apoyo de JAR, porque esa idea fue tan maravillosa que había que crear una institución para que protegiera ese festival, porque además iba a patentizar, no a abrir, porque ya estaban abiertos, a patentizar los lazos de Cuba con el Caribe, en el cual Cuba juega un papel fundamental, muy importante. Tenemos que tener en cuenta que Cuba, como es la mayor de las Antillas, fue el punto operacional de la Europa para el resto de América en su conquista. Así es. Esa cuestión. Aquí se ha presentado la revista El Caribe, aquí ha participado usted en varias de las charlas. Yo quisiera saber cuál es su apreciación de este evento dedicado a Cuba y al Estado de Sonora. Bueno, pienso que, más que nunca, en este momento es muy importante. Pues realmente, el que se le haya dedicado esta feria a Cuba es una forma de decirle al mundo quién es Cuba, y cuáles son sus objetivos, por qué su defensa de la identidad, por qué su patriotismo, por qué todas las cosas impensadas de las personas que quieren ser independientes, que quieren ser autónomas. Y entonces, es una bonita manera de este... Porque los encuentros, estos, son encuentros para intercambiar. Eso. Para ver, y mucho más, tratándose del libro, que podemos decir que es la escuela, o la ventana, abierta para todo aquel que tenga interés de investigar quiénes somos, quiénes son aquellos, por qué somos de esta forma, por qué aquellos son de la otra, por qué nos parecemos tanto y a la vez nos distanciamos. Porque realmente el libro es un almacén de conocimientos. Maestro, usted es un fundador. Usted participó con los grandes de ese momento de la fundación, y usted sabe que hay nombres imprescindibles. Usted hablaba de Jard, ¿no? Nosotros tendríamos siempre que hablar de Joel. Mi pregunta es, ¿usted que apostó su vida a la promoción de la cultura? ¿Se arrepiente en algo de ello? Para nada. Si realmente este proyecto Caixa del Caribe, que no podemos decir, empieza con la efectividad del Caribe en 1881, fue un proceso dilatado en el tiempo. Empieza con las aspiraciones de las artes escénicas en Santiago de Cuba, de defensa al patrimonio cultural del espacio, a la cultura popular tradicional del espacio. Y entonces realmente el Festival del Caribe fue el resultado de un largo proceso de trabajo, de pensamiento, de inquietudes paralelas. Porque, bueno, es que el Cabildo Teatral de Santiago se convirtió en el espacio donde todos los intelectuales iban a evacuar su duda, tanto como artistas plásticos, como literario José Soler Tui, por ejemplo. Fue un gran impulsor de todas estas cosas. Entonces, bueno, si la gente dice, el Festival del Caribe, pero ustedes saben lo que costó eso. El esfuerzo le costó a lo largo del tiempo. Eso no lo sabe la gente. Y yo, por supuesto, estoy humilde, soy un fundador de todo ese proceso, porque entro en el Cabildo Teatral de Santiago en 1977, y realmente pertenecía al equipo gestionador de esas cosas. Ahora bien, nosotros salvamos solamente a la cultura. En lo personal me salvé yo, porque empecé a pensar de diferentes maneras, reunido con gente como Joel, María Nelsa, Julián Mateo. Bueno, en fin, un grupo de compañeros, de luchadores por la cultura popular tradicional, que me convirtieron en otra cosa. Eso fue lo que hizo que me convirtiera en un investigador. Tuvo un concepto de autoestima que después seguí construyendo hasta el día de hoy. Felicidades, maestro, en esta jornada de la cultura cubana. Gracias por todo. Por nada. Y nosotros regresaremos en unos minutos con más información desde la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que está teniendo lugar en Ciudad México. Esa capital azteca tan importante para Latinoamérica.